Hola, ¿qué tal? Feliz jornada de miércoles. Antes de pasar a la parte metrológica, quiero presentarles estas imágenes de esta cantidad de jóvenes que se han hecho presente al Centro Cultural San Pedrano, porque junto al Centro Cultural el Proyecto Oro, Plantatón HN ha tenido presencia, una jornada educativa intensa para estos jóvenes para contarles qué es el cambio climático, cuáles son las consecuencias y qué se debe hacer. Les hemos entregado libros, educación y también plantas. Así que estos son otros guerreros ya preparados junto a Plantatón HN para actuar frente a este fenómeno. En la parte metrológica estamos siguiendo la pista de una onda tropical. Esta onda tropical se está acercando a la región oriental de Honduras y Nicaragua. Para esta jornada ya estará ingresando específicamente a la región oriental y el día jueves continuará su paso sobre nuestro territorio, por lo que para esta jornada ya esperamos en la parte baja de Centroamérica precipitación y también lluvias en nuestro territorio, pero un poco más dispersas de las que se registraron en la jornada de martes. Y aquí estamos viendo justamente la proyección para hoy miércoles, cómo pues en zonas del sur, algunas partes del oriente y específicamente en noroccidente recibirán precipitación. Y aquí en colores azules, cómo avanza la onda tropical y luego pues comenzará a hacer un efecto hacia horas de la noche en la esquina oriental y su paso para el día jueves. Y aquí observamos cómo los acumulados de precipitación para el Valle de Sula, en áreas del centro y sur del país, principalmente acumulados superiores a los 20 milímetros y así se moverán pues las tormentas en esta jornada de miércoles. Para que lo tomen en cuenta, con temperaturas que van hasta 33 grados en el Valle de Sula, 30 en la costa norte, 28 aquí en el centro, 34 en la zona sur, entre 23 y 32 en el occidente y las máximas de 30 en la región oriental. El oleaje, pues cerca de al norte de Atlántida estará en un metro, pero cerca de Islas de la Bahía, 1.5, así que por favor un poquito de precauciones. Y cierro con esto, el pronóstico actualizado en las últimas horas de la Universidad de Colorado, que ya nos había dicho que esperaba 23 tormentas con nombre en esta temporada 2024. Bueno, en el pronóstico actualizado de las últimas horas lo sube a 25, es decir, que dice claramente tenemos una temporada extremadamente activa y ya van tres fenómenos formados, así que atención con esto. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien.